¿Qué onda mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Oigan, bueno, tenía muchos sin verlos, ¿a poco no? Gente, este video más que nada es para informarles acerca de unos cambios que voy a estar haciendo en el canal. Desgraciadamente, bueno, yo estoy grabando esto el día 23 y ustedes van a estar viendo este video 5 días después de hoy, de prácticamente del día de hoy que lo grabé, porque bueno, me metieron en strike al parecer porque creo yo, y por lo que estuve deduciendo, a Rockstar no le gustó que haya subido cierto contenido. Y bueno, ya saben que subí un GTA San Andrés para PlayStation Vita con todo empaquetado y demás. Bueno, a Rockstar no le gustó y me di cuenta de que es bien fácil que te metan en strike, es bien fácil de que te castiguen en esta plataforma por cualquier tontería. Entonces, bueno, yo intenté hacer lo máximo en el video para que esto no pasara, incluso no mostré el escritorio, sino que más bien puse mi cara y aquí al lado puse lo que vienen a ser los archivos, y demás, pero aún así a YouTube le valió y me superbloqueó la posibilidad de subir videos en 7 días por causa de que, bueno, al parecer no le gustó el título, tal vez la miniatura, no lo sé. Pero bueno, estamos actualmente en el presente, las cosas ya pasaron, hay que asumir las consecuencias, hay que asumir el castigo. Yo estos días voy a estar grabando contenido, pero lo que sí les quiero comentar es que va a haber un cambio en el canal, más que nada para que esto no vuelva a suceder. Ya saben que, bueno, desgraciadamente a día de hoy, en pleno 2023, YouTube es muy distinto, se comporta de formas muy distintas, ya no es el mismo que hace incluso dos años. Hace dos años no era tan estricto y a día de hoy sí lo es. Entonces, bueno, va a haber unos cambios, mis hermanos. ¿Y a qué cambios me estoy refiriendo? El primero y el más importante es que voy a intentar ya no dejar los enlaces directos a lo que vaya a subir en el canal. Por ejemplo, en el video de San Andrés, dejé el Mediafire directo en el comentario fijado. Lo que voy a hacer es ya no subir los Mediafire directos en el comentario fijado, sino que los voy a aventar a Twitter. Entonces, voy a dejar el Twitter en el comentario fijado, entran al tweet y de esta forma lo descargan directamente desde el tweet. Ya sé que muchos me van a decir, es que no lo hagas de esta forma, es que no tengo Twitter. Bueno, pues si vas a querer el contenido, yo creo que lo mejor va a ser que te hagas un Twitter para que de esta forma no batalles al momento de descargar el contenido. Que a ver, hacerte un Twitter es lo más sencillo del mundo, es como hacerte un Facebook, es como hacerte un Instagram. Es una tontería, de verdad. Y los que de verdad quieran gozar del contenido que tenemos para este tipo de consolas, creo que les vale la pena dar un clic y descargar una aplicación de dos megabytes, ¿sabes? Pero bueno, esto ya es su consideración. Si gustan seguir descargando el contenido, es muy necesario que lo descarguen por Twitter. Que en una PC, bueno, en dos clics ya lo tienes. Entonces, pues sí, efectivamente ese va a ser el primer cambio, como les digo. Y bueno, el segundo cambio es que voy a intentar ya no mostrar escritorio. Les voy a dar los pasos guiados tal cual con texto. En Sony Vegas se los voy a escribir. Y de esta forma, bueno, ya ustedes van a poder descargar el contenido o instalarlo, más bien dicho. Pero así como tal, darles los pasos por medio de videíto, demostrándoles entrar a tal carpeta, hacer cual cosa, pues no. Pero como les digo, voy a intentar hacerlo de la forma más sencilla para que me logren comprender a través de texto y obviamente hablado en el videotutorial. Los videotutoriales que sean de PlayStation Vita se van a basar más que nada en gameplay, en reacción tal vez al videojuego, si es que no lo he probado. Y sobre todo, análisis gráficamente. Ya saben que es algo que me encanta hacer y se los he dicho durante todo el tiempo que tengo en esta plataforma. Me encanta analizar los contenidos que van saliendo gráficamente en cuadros por segundo, en resolución, gráficos, texturas y demás. Y en eso se va a basar cada vez que salga un port o cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que, bueno, normalmente mis videos eran mitad tutorial y mitad como tal análisis. Voy a intentar que ya el tutorial sea, como les digo, muy sencillo a través de textos y que el análisis ya venga más completo y que prácticamente sea todo el video. ¿Ok? Ese es uno de los primeros cambios. Segundo cambio y muy importante. Ya saben que últimamente la escena de la PlayStation Vita ha estado demasiado, demasiado débil. Llegaba meses en los que había hasta tres ports buenísimos y, bueno, estábamos vueltos locos subiendo el contenido. No nos alcanzaban los días para subir todo el contenido que había. ¿Y qué pasa? Que a día de hoy la escena se ha visto muy perjudicada, muy, digamos, que menos activa que con anterioridad. No sé por qué. No sé si los desarrolladores ya sacaron lo que tenían que sacar, pero, bueno, por ahí he estado viendo que Rinnega Tamante tiene otros planes, que tiene varios ports ahí medios dejados de lado y que los quiere retomar. Entonces, voy a intentar subirles todo el contenido que vaya saliendo, pero aquí la cosa es que como no vamos a tener tanto contenido de PlayStation Vita, mi cabeza esto lo pensó desde hace semanas anteriores y es que intentar subir otra consola que cumpla con las características que con anterioridad teníamos en una PlayStation Vita. ¿Y a qué características me refiero? Bueno, en primer lugar que sea una consola barata, en segundo lugar una consola que puedas instalar emuladores y en tercer lugar una consola que le puedas hacer de todo. Esas son las características básicas de la PlayStation Vita y son las características que estuve buscando en una consola en el mercado. Mis opciones eran Nintendo 3DS, obviamente 10, Nintendo Switch y lo que viene a ser la serie SS. Los que ya están activos en mi canal ya saben que me decidí por la serie SS por el simple y sencillo hecho de que Nintendo se pone todavía más especial que cualquier otra compañía y te llega a meter strikes por doquier. Entonces, ¿qué pasó? Que voy a también subir mitad de contenido de series SS y mitad de contenido de PlayStation Vita. También esto puede llegar a modificarse dependiendo de la cantidad de contenido que exista. Si veo que hay mucho contenido para series SS lo voy a subir todo o si veo que hay mucho contenido para PlayStation Vita lo voy a subir todo. Prácticamente así va a ser estos próximos meses en mi canal. Voy a ir viendo cómo surge, cómo va revolucionándose y demás. Y también, bueno, voy a pegarle mucho a YouTube Shorts, a TikTok y, bueno, últimamente vi que Instagram Reels también funciona muy bien. He tenido muchas visitas por ahí. Entonces, también voy a intentar subir contenido a Instagram Reels por si no me siguen en Instagram, SR1 Gameplays en Instagram. Voy a estar subiendo mucho contenido por allá. Entonces, pues sí, efectivamente estos van a ser los cambios que va a tener mi canal para los siguientes meses con un solo propósito. Intentar que ya no me metan más strikes y, bueno, obviamente intentar crecer en audiencia, en contenido, en visitas y en todo lo que un YouTuber busca a día de hoy. Porque sí, los que están aquí y dicen que solo estoy por diversión y se la pasan subiendo cuatro videos al día, bueno, es porque realmente no están por diversión. Nadie sube cuatro videos al día porque te divierten. ¿Ok? Uno tiene vida, uno tiene familia y demás y necesitas también estar atentos. Así que, pues nada, efectivamente, bueno, es lo que voy a intentar hacer. Ya saben que para que no se malentienda esto que estoy diciendo, a mí sí me gusta también crear muchísimo contenido, me gusta editar contenido y demás, aunque últimamente por mis problemas estomacales no me he podido dar el tiempo de mantenerme frente a la computadora mucho tiempo, pero bueno, le hacemos de una u otra forma editando de tal o cual manera y últimamente lo he logrado sobrellevar. Pero, bueno, tampoco crean que aquí voy a estar tanto rato subiendo tanto contenido, sino que hasta que mi cuerpo me lo permita voy a estar frente a la computadora. Así que, pues sí, esos van a ser los cambios más drásticos que va a tener este canal a partir del día de hoy. Espero que me logren comprender cómo está la situación de complicada, la verdad, ya saben que les repito, este 2023 ha sido muy pesado para mí en todos los sentidos, en tema de dinero, también me he visto demasiado perjudicado en redes sociales. ¿Por qué? Porque en México bajó el dólar, a mí me pagan en dólares, entonces bajó gacho y bueno, a mí me perjudicó. Más aparte, el algoritmo también me está perjudicando, más aparte, no hay contenido y bueno, son unos meses difíciles, dejémosle así y voy a intentar hacer todo porque el canal resurja, porque sí, poco a poco lo veo que está muriendo y no quiero que eso pase. El canal prácticamente es mi vida, es donde dedico la mayor parte de mi tiempo y es el que quiero que esté bien, es como mi familia, ¿sabes? Ustedes son como mi familia. Entonces, yo sé que muchos de ustedes me apoyan y se los agradezco, yo sé que muchos otros tantos tal vez están aquí por cierto contenido y bueno, también les agradezco porque quieran o no, es un apoyo, pero bueno, si en algún momento te gusta cómo comento, cómo te explico y demás cositas, ten en cuenta que yo voy a estar aquí todavía, tal vez con otro contenido diferente, pero voy a seguir aquí. Así que pues nada, agradezco a todos por su apoyo, por sus bonitos comentarios que me han dado a través de estos últimos días porque sí tengo dos, tres días baneado, entonces pues les agradezco mucho y los veo hasta dentro de unos cinco días que me quiten este fucking strike que para ustedes va a ser ya, ¿sabes? porque ya estás viendo esto, pero pues nada, cuídense mucho, un besote, un abrazo y estamos activos aquí en el canal. Adiós. 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 Adiós.